Aquí continuamos con más noticias y chismecitos en TV Hollywood. Justin Bieber y Selena Gomez se tomaron otras vacaciones juntos en México. La parejita se desplazó al país azteca para relajarse bajo el sol. Llegaron con mucho estilo a sus vacaciones, pero pronto se fueron directo al grano. Y ambos se pusieron la pinta perfecta para el sol y la arena. El cantante fue capturado en estos pantalones cortos, pasándola muy bien, relajado y definitivamente tomándose su tiempo de descanso de su apretada agenda. Bieber sin duda sorprendió a su novia Selena con estas vacaciones a Los Cabos, donde se hospedaron en un resort lujoso. Además alquilaron la suite presidencial que tiene jacuzzi, piscina, jardín privado y hasta su propio butler o mozo, como le dicen. Con tanto lujo a $4,300 dólares la noche, no está nada mal. Bieber, de 17 años, dijo por Twitter que disfrutará al máximo sus vacaciones porque le espera mucho trabajo aquí en los Estados Unidos cuando regrese. Gracias por vernos una vez más. Los invito a que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube. Con ustedes, Wendy Rodríguez. Nos vemos luego.